Aquí me encuentro a solas caminando por ahí Tengo dinero, tengo lo mío, estoy seguro voy a mí Lo tengo todo, lo sé, pero siento un vacío a la vez Porque sin tu amor soy un simple Bandolero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Soy un simple bandolero, que olvidarte no me atrevo Hoy yo siento que me muero, pues no tengo a quien yo quiero Saludos mi gente, ya lo saben, estamos en Excalibur.cl Aquí vas a ver todos tus artistas favoritos en tarimas vivo Montándola bien duro, aquí en Excalibur Todo el mundo gozándose la fiesta Así que mi gente, Excalibur.cl Pero dice, divina Entonces, me vas a llevar, me gusta el mar això Y es que me gustas, yo te juro mi nena, te quiero. T6 No me gustas, por madre de atrás tu sexual te olvidar Vámonos de puta, vamos a travesuras Es que me me controlao, es que me vuelvo loco cuando me pasas por la voz Encantadora, con una piel dentadora, y una miradita que a cualquiera calore Y va a volver, a llegar el momento, a llegar el momento Y va a volver, a llegar el momento, a llegar el momento